La maestra Olga Castillo Olivares, de 61 años, se presentó en una corte en Sacramento luego de ser arrestada por la desaparición de Michael Ramírez, de 15 años, quien había sido reportado por sus tíos, quienes son sus tutores legales, como desaparecido en junio del 2020. De acuerdo a la familia del adolescente, Michael se fue de la casa luego de una discusión y fue reportado como extraviado. Durante casi dos años, nadie supo de él. En casa, aseguran que estaban desesperados. Cuando se habían perdido las esperanzas de encontrarlo, el menor, ahora de 17 años, finalmente regresó y le dijo a su familia que había estado en casa de la maestra Castillo todo ese tiempo. La maestra es la madre de una de sus amigas de la primaria. No puedes esconder a un niño de una persona y pensar que eso es bien. La maestra fue arrestada por la detención de un menor con la intención de ocultarlo de sus padres y también contribuir a la delincuencia de éste. El Distrito Escolar Unificado de Sacramento informó que la maestra ha sido puesta en licencia administrativa a la espera del resultado de la investigación. Hoy la familia está completa nuevamente. Quieren recuperar el tiempo perdido, pero también quieren justicia. La maestra Olga Castillo se encuentra ya en libertad esperando su día en corte para explicar las razones por las cuales guardó silencio todo este tiempo. El juez a cargo del caso le ordenó mantenerse alejada del menor y éste ya se encuentra con su familia. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.